Entonces yo creo que soy un ser muy tranquilo, un ser muy de casa, muy de amigos personales. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios, después que me hice viral hace casi dos años y medio, conservo exactamente las mismas amistades que tenía antes de ser viral. De hecho, después de tres años, mi mejor amigo tuvo la oportunidad de traérmelo a esta gira, entonces anda conmigo disfrutando de todo esto, anda por ahí con un mangue. Y entonces eso soy yo, creo que Dios me dio la oportunidad, porque creo que Dios me dio la capacidad de ser el mismo marco que era antes de toda esta magia que estaba pasando. Ha costado porque yo le digo a la gente, mira, a veces tú no te das cuenta, pero hay artistas que se les sube el ego, artistas que de repente reaccionan, y no se culpa porque de nada a todo hay que estar bien centrado como persona. Lo importante es que cuando sientas que eso está pasando, tengas un familiar, amigos y gente cercana que te ame, que te haga pisatierra, y que tú sepas que ese no es el camino equivocado, porque el peor enemigo de un artista es el ego. De hecho, el ego siempre es el que destruye la carrera de los artistas más duros, a los cuales hemos cantado canciones, hemos visto películas, y el ego los ha destruido. Entonces, yo creo que viéndome en ese espejo, siempre estoy pisandito tierra, gracias a Dios, porque tengo los mismos mugres, amigos míos mugres, todos mugres. Entonces, ¿qué me ayudan? Mi esposa, mi familia, entonces, ¿qué más necesito rodearme? ¿Está en casa para que lo creas? Soy de tú. Primero espero que me diga dónde ven las cervezas que venden aquí, allá en Miami, porque no nos he encontrado, no puede decir a más. Pues si no, entonces a esa publicidad gratia, y esa gente no llama a uno. Tiene que pagar su recibo de luz, y esa gente no da. Mira, este, no sé qué esperar, te voy a ser honesto. Venía a Dominicana, y hay un factor que te voy a decir que es sorpresa. Yo no sabía que aquí en Dominicana, los dominicanos me tenían el cariño que me tienen. Yo no tenía ni idea. Yo sí había visto en redes que dominicanos me comentaban, que había uno que otro que hacía un report en su cuenta, pero este cariño, desde el aeropuerto, desde migración, hasta caminar en el centro comercial, hasta estar ahí, y wow, yo honestamente yo pensé que iba a tener un show lleno 100% de mi venezolano apoyándome, y no lo puedo creer, de hecho ando con mi amigo y no lo puedo creer, pero porque yo me parlo de los doctores dominicanos, y él como me conoce, Marco, Marco. Entonces, ¿qué esperar? Estoy viviendo un sueño, estoy viviendo una sorpresa, venía un país tan maravilloso, tan parecido al mío, con una gente tan alegre como Venezuela, y empezar a vivir cosas, sueños. Más o menos, en el poquito tiempo que tengo, más o menos estoy entendiendo por qué no las llevamos tan bien. Yo creo que por la misma alegría que tenemos en el corazón, somos idénticos. La misma capacidad de sonreír, primero que sonreírle a todos, sonreír por sobre todas las cosas que nos pasen, que vivamos y estar felices. ¡Suscríbete al canal!